El Santo Rosario Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descindió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amame Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos te he ofendido Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor Padre amorosísimo En este día Queremos ofrecerte este santo rosario Por todas y cada una de las necesidades De las personas que nos oyen y nos ven Queremos pedirte Señor Por todas aquellas cosas Que aquejan la vida de nuestros oyentes Señor Jesús Te pedimos en este día Que atienda Que atienda sus necesidades Todas sus necesidades Los misterios Que vamos a contemplar en el día de hoy Serán los misterios de gloria El primero Es la resurrección De nuestro Señor Jesús En este misterio Que queremos ofrecerte Los jóvenes Aquellos jóvenes Que están Muriendo a causa De las drogas A causa Del suicidio A causa De la prostitución Señor Te entregamos en este momento A todos y cada uno De los jóvenes Del mundo entero Esos jóvenes Que se sienten desolados Tristes Angustiados Esos jóvenes Que se sienten desahuciados Esos jóvenes Que han perdido La alegría Señor Resucítalos Señor Resucita en sus corazones Para que encuentren Sentido a su vida Para que logren entender Cuanto los amas Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal María Es madre de gracia Y de misericordia En la vida Y en la muerte Amparadnos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce a todas las almas Al cielo Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Virgen Tú eres Nuestra madre La madre Que nos ama La madre Del Señor Reina Reina Tú eres Soberana De la tierra Y el cielo Madre del Redentor Salve Señora De los ángeles Salve Oh madre Celestial María Tu nombre Es hermoso Madre del Redentor Alegra Alegra Mi corazón Virgen Tú eres Nuestra madre La madre Que nos ama La madre Del Señor Reina Tú eres Soberana De la tierra Y el cielo Madre Del Redentor El segundo misterio De gloria Es la ascensión De nuestro Señor Jesucristo A los cielos En este misterio Santísima Virgen María Te queremos Ofrecer El camino De santidad Te queremos Ofrecer Nuestra vida Ese caminar Que cada día Nosotros Queremos Hacer Para llegar Al cielo Como tu hijo Jesús Por eso Ofrecemos Este Segundo misterio Por la santidad Queremos ser santos Queremos Llegar A esa santidad Queremos llegar A ese encuentro Con Cristo Pero Llevando una vida Santa Por eso Te entregamos Todos aquellos Obstáculos Aquellas situaciones Que no nos permiten Llegar Alcanzar Tocar Esa santidad Ayúdanos Santísima Virgen María Para que cada día Seamos Mejores personas Mejores hijos Mejores vecinos Mejores compañeros Mejores empleados A que cada día Seamos Mejores Para esta sociedad Para este mundo Para que así Cumplamos La voluntad De tu hijo Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal María María es madre De gracia Y misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce a todas las almas Al cielo Especialmente a las más Necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Fui alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que María No se cansa De esperar El tercer misterio Es la venida Del Espíritu Santo Madre Santísima En este día Queremos pedirte Para que Ruegues al Espíritu Santo Y descienda Sobre nuestra iglesia Universal Espíritu Santo Te pedimos En el nombre De Jesús Y por intercesión De la Santísima Virgen María Que venga Sobre el Papa Sobre los Obispos Sobre los Sacerdotes Sobre los Diáconos Sobre los Seminaristas Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y derrámate Sobre abundantemente Sobre ellos Para que puedan siempre Guiar a tu pueblo De forma correcta Y santa Hazlos santos Señor Para que Nos enseñen De la Santidad Hazlos santos Para que nos inspiran En Santidad Hazlos santos Para que tu pueblo Desee la Santidad Señor Madre Santísima Te pedimos Que ruegues Como aquel día Para que el Espíritu Santo Descienda Sobre esta Tu Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal María es Madre de gracia Y de misericordia En la vida y en la muerte Amparadnos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce a todas las almas Al cielo Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Hay una mujer Que me enseñó A comprender Que no existen Barreras para amar Fue su corazón El que entregó Sin condición Al recibir En su vientre Al Redentor Y fuiste tú Quien caminó Cerca a Jesús Por el camino De la cruz Hacia el Calvario Madre acéptame Hijo tuyo Quiero ser Para vivir Acompañado De tu amor María Llévame Llévame Hacia Jesús María Con tu gracia Y la ternura De tu amor El cuarto misterio De gloria Es la asunción De la Santísima Virgen Al reino de los cielos En este Cuarto misterio Queremos ofrecer La vida De todas las mujeres De aquellas Que están conectadas Aquellas que están Con nosotros En este momento Aquellas Que sufren Aquellas mujeres Que se sienten Solas Aquellas mujeres Que han perdido La esperanza Aquellas mujeres Que sufren El dolor De la soledad El dolor Del maltrato El dolor De tantas situaciones De la incomprensión El dolor De la enfermedad En este momento Las presentamos Señor Jesús Tú eres Quien devuelve La dignidad A esas mujeres Tú eres Jesús Quien les devuelve A ellas El sentido De la vida Lo importantes Que son Para nosotros Para nuestras familias Para la sociedad En este momento Te las presentamos Restaura Sus vidas Restaura Su dignidad Te lo pedimos Te lo suplicamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal María es Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Conduce a todas las almas Especialmente A las manos De tu infinita Misericordia Amén Junto a ti María Madre 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 Quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María. En este momento tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo a través de esta señal, señal al cielo, te voy a pedir que hagas conmigo en este momento una pequeña declaración. María, la Teotokos, la Madre de Dios, también es Madre nuestra. María, esa Virgen de la cual hablaba el libro de Isaías, esa Madre, también es Madre tuya y Madre mía. Ella conoce tus necesidades, ella sabe cuál fue el vino que se acabó en tu vida. Ella siempre ha estado también allí, pues donde está Jesús también está María. Hoy yo te voy a pedir, allí donde te encuentres, en tu casa, en tu car, donde estés, que le digas a María que tú quieres ser su hijo. Dile, Madre Santísima, en este día yo me entrego como tu hijo. Ayúdame a amar a Jesús tanto como tú lo hiciste. Ayúdame a amar a Jesús tanto como tú lo hiciste. Ayúdame a contemplar a Jesús tanto como tú lo hiciste. Madre, hoy quiero ser tu hijo. Madre, hoy quiero que vengas a mi vida. Hoy quiero que vengas a mi familia. Hoy, también te corono como mi reina. Madre, aboga, intercede ante Jesús cuando se me acabe el vino. Madre, tú que eres la Teotocos, la Madre de Dios, aboga siempre por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, es madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparadnos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María tú, intercesora, María tú, nuestra señora, María tú, intercesora, María tú, nuestra señora. María tú, intercesora, María tú. María tú, intercesora, María tú, nuestra señora. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea. Dulce Madre, no te alejes. Dulce Madre, no te alejes. Dulce Madre, no te alejes.